Me pierdo en este mar, regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de felos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Con solo una caricia, me pierdo en este mar, regálame. Gracias. 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 Gracias.